Que vida buena, que vida buena, que vida buena, que vida buena Cuando la percepción y la realidad no concuerdan Cuando la información es crucial para tomar decisiones Hacen falta Precisiones Precisiones El programa de Fernando Alonso La procesión va por dentro Dentro 15, 5 minutos en la ciudad de Buenos Aires Mi nombre es Fernando Alonso Y arrancamos con una nueva edición de Precisiones Este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16 Por Ecomedios Con mi compañero Marcelo Atis ¿Qué tal Marcelo? Buen día ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien Y la producción de Pilar Wolfet En la producción periodística Y de Javier en la operación técnica Un martes donde en poquito tiempo Falta menos de una hora Se va a conocer el número de inflación de marzo Aunque todos ya saben que va a ser alta Recontra alta Probablemente muchos estiman Muchas consultoras estiman Arriba de 4% Algunos hasta han arriesgado Que podría llegar a 4.5% No alcanza el récord de septiembre del año pasado Cuando se ubicó en 6.5% Pero está entre las más altas De esta gestión de Mauricio Macri Una inflación que no le ha dado tregua Y que en lo personal Siempre consideré que es funcional Al modelo socioeconómico Que intenta llevar adelante La gestión de Macri En cuanto sirve para Generar un gran reacomodamiento De todos los precios relativos De la economía Que deja como claro perdedor Al salario Siempre O por lo menos uno ha observado A la inflación Como forma de disciplinar El salario en pesos Y a la devaluación Como la forma de deprimir El valor de compra Del salario Medido en dólares Estas dos combinaciones Han logrado Que se retraiga Al consumo De la Argentina Provocando estas recesiones Recurrente En los tres años y medio De gestión Del presidente Macri Que van dando forma A una nueva economía Que probablemente Si logra revalidar En las elecciones presidenciales De octubre Recién empecemos a ver Plasmado en la próxima gestión Mientras tanto decíamos En poco menos de una hora Se va a conocer La inflación de marzo Y mañana Se van a conocer Los anuncios Del presidente Como reacción A este nuevo pico De inflación Ya se conocen Unas cuantas De estas medidas Muchas Probablemente Poco Trascendentes En esta etapa O poco convincente En la medida Que el gobierno No comparte Ideológicamente Estas medidas Y por lo tanto Uno ya puede anticipar Que si El propio gobierno No las comparte Difícilmente Puedan Tener un efecto positivo Estamos hablando Por ejemplo De la decisión De congelar El valor De una canasta De productos Básicos Por lo menos Hasta las elecciones Presidenciales De ampliar El programa De precios Cuidado Este programa Que nació Como un Programa De precios De referencia A la economía Y que este gobierno Convirtió En su única Política Antiinflacionaria Más que antiinflacionaria Su única Política De control De daños Porque no apunta A frenar La inflación Dado que Todos los precios De los productos Incorporados En esta Canasta Están actualizados Por la inflación Así que Su valor Lo único que hacen Es acompañar Este proceso Va a haber También Créditos Para los Tenedores De tarjetas Emitidas por ANSES Planes Sociales Y jubilaciones Va a haber Un plan De financiamiento A obras En el hogar Mi hogar O algún nombre Parecido Va a tener Que apunta A que las familias Puedan conectarse A la red De gas De cloaca O de agua A través de créditos Que va a financiar También ANSES Y se dice Me comentaba Recién Marcelo Que va a haber Un gran plan De facilidades De pago De deuda Impositiva Para las pymes A 5 años Ahora seguramente Nos va a dar Alguna precisión Más Toda una serie En medidas Que ahora sabemos También incluye Un proyecto De ley Para reformar La ley De defensa Del consumidor La ley De defensa De la competencia Toda una Batería legislativa Que Argentina Viene modificando En los últimos 5 años Por lo menos En 4 o 5 oportunidades La última Le hizo Este propio Gobierno Esta propia gestión Y que presenta Como una forma De disciplinar A los supermercados De tener Una mayor control Una mayor regulación Sobre los supermercados Pero que cuando uno Lee atentamente Lee la letra chica Del staff report Este informe De los técnicos Del FMI Que auditaron La economía Argentina Observa Que está Como una De las recomendaciones Obligatorias Que tiene Que cumplir Argentina Dice En ese Están Report Que Argentina Tiene que Presentar Una ley Que modifique O que Mejore El control De la competencia En el mercado Interno Así que Esta decisión No responde A una Voluntad Política Del gobierno Sino a una Imposición Que le hace El FMI Así que Hasta que uno No tenga La letra chica De ese proyecto No puede Anticipar Una evaluación Es probable Que sea buena Porque Si algo Tiene En sí La legislación Que se toma Como modelo Que es la De Estados Unidos Es una Muy fuerte Legislación Antimonopolio Una muy fuerte Legislación De defensa Del consumidor Así que Probablemente Surja alguna Medida Interesante Pero hasta No tener La letra chica Va a ser Difícil De analizar Mientras tanto La economía Sigue En este Proceso De Estanflación Muy notorio Hoy Con un repunte Muy fuerte Un sacudón Nuevo Del dólar Que recuperó Todo lo que había Logrado Caer ayer A partir De las ventas De dólares Que empezó A ser El tesoro De la nación Y que Responde Esta suba Del día A Dicen Los operadores Del mercado Un fondo De inversión Que tenía Títulos públicos Argentinos En pesos Vote 2023 Y que Ayer Cobró La renta Y hoy Convirtió Esos pesos En dólares Para retirarse Del país Se habla De que es Una operación Por un monto Global De 12 mil Millones De pesos Que se verá Cuanto De esos Se pasa A dólares Pero bueno Esa es la presión Que se está registrando Hoy Sobre el dólar Y el motivo Por el cual Se registró Esta suba Veremos Si es muy puntual Como esperan En el mercado O Se extiende Unos cuantos días Porque Que si uno hace La cuenta De los 12 mil Millones De Dólares 12 mil Millones De pesos Que cobró Los inversores Se trata De unos 280 290 Millones De dólares Pongámosle 250 millones De dólares Y a un ritmo De 60 millones Diario Tenemos para Una semanita Larga De presión Sobre el dólar Si uno Cree que es El tesoro Nacional El único Que abastece De divisas Al mercado Esto Es el dólar Con el repunte Y el riesgo País Que sigue ahí Rondando los 800 Puntos Llegó a estar 823 Hace unos días Hoy estaba 801 Había arrancado Un poquito más arriba Pero bueno Está en ese rango Donde 10 puntos más O 10 puntos menos No altera la esencia Que es Expresar un Nivel de riesgo País De default Un nivel A partir del cual El gobierno Argentino No estaría En capacidad De emitir Deuda En los mercados Voluntarios Y a partir del cual Las empresas Argentinas Que tienen Emisiones de deuda Y que tienen Que afrontar Los vencimientos Están Con serias Dificultades Porque no Los pueden Refinanciar A esta tasa De interés Y tienen Que hacerse De dólares Después de una Devaluación Muy brusca Más o menos Esta es la síntesis Que podríamos decir Del momento De la economía Dólar Que sigue Los vaivenes Financieros Nunca Dependiendo De los factores Productivos Siempre Dependiendo De los factores Financieros Lo mismo pasa Con el riesgo País Mañana Se vienen Los anuncios Que poco Creen Que va a tener Efectos Sobre Esta situación Macroeconómica Pero que Probablemente Traigan algún Alivio Por lo menos A las familias De menores Ingresos Que están Viendo Como la inflación Aleja Las posibilidades De consumo Hasta De los elementos Más básicos Como por ejemplo La leche Que fue uno De los productos Que más aumentó Y que parece Va a estar incluido En este programa Con un aumento De 30% Respecto Del precio De la leche De precios Cuidados Pero todavía Por abajo De lo que hoy Se consigue En el mercado Hasta las 16 Que no se conozca La inflación No sabremos Cuál es el número Al final Pero estuvo Entre 4 y 4 y medio En marzo Y mañana Se van a conocer Entonces Las medidas Que presentará El gobierno Como estrategia Electoral Para esta Campaña Precisiones Precisiones El programa Para estar informado Presenta a sus anunciantes En Acción Energy Ponemos lo mejor En todo lo que hacemos Por eso Nos esforzamos Por mejorar Continuamente Nuestros procesos Para que sean seguros Respetuosos Con el ambiente Y contribuyan Al desarrollo Sostenible De las comunidades En las que operamos Gestionamos De manera integrada Y creemos Que trabajando juntos Creamos valor compartido Creamos valor compartido Acción Energy Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera De consumo Consulta Vigencias Bases Y condiciones En bancocuidad Punto com Punto ar 16 de junio Que funciona ¿Tenés ¿Tenés Crédit Coop? ¿Tenés Quien te acompañe? Banco Crédit Coop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera De consumo Más información En www.bancocréditcoop.coop Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería De la provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más 15-17 minutos En la ciudad De Buenos Aires 22 grados Es la temperatura Y la sensación Térmica Una tarde Primaveral En este Otoño Porteño Estamos A la espera Del número De la inflación Y de otros datos Porque Marcelo Hoy se conoce El informe De política Monetaria Claro Va a hablar Guido Sanleris Bueno Seguramente Flanqueado Por Cañonero Y algunos más Y Verónica Rapoport Hablará En el Salón Bosch Del Banco Central Alguien Reconquista 266 A eso de las 5 y media Es un informe Que se hace visualmente Todos los meses En el cual Hacen un repaso Bueno Generalmente Da algunas Algunas pistas Acerca de lo que Podría llegar a ser La política monetaria Pero Sin ánimo De ser clarividentes Ni mucho menos Podemos decir Que se seguirá Con la dureza Con la restricción Monetaria Habitual Digamos Ya se sabe Que hasta En lo que queda Del mes La tasa De referencia No podrá Perforar el piso Del 62 y medio Hoy cerró En 66 792 Todavía está Más de 4 puntos Arriba del piso Y en lo que queda El segundo trimestre La banda Los extremos De la zona De no intervención La banda cambiaria Son inamoviles Se sabe Día por día Hasta el 30 de junio Así que Por el momento No queremos Que haya Grandes novedades En ese aspecto Pero de todas maneras Vale la pena Escucharlo Porque de vez en cuando Se puede Se puede Sacar alguna Otra conclusión Fuera de lo habitual Y Marcelo Vos comentábamos Antes del programa Que ya hay Un anticipo De que se viene Un nuevo plan De facilidades De pagos Para pymes Si Como dice El portal Nuevas palabras Habló justamente Leandro Cucciori En uno de los Armorsos mensuales Que hace el Consejo de Ciencias Económicas Y no dio Demasiadas pistas Obviamente No le va a acabar El anuncio Al presidente Pero Dijo que Entre los anuncios Que se harán mañana Que a mi modesto Entender Son una puesta En escena Para demostrar Que el gobierno Se está preocupando Digamos Pero los efectos En la actividad Y en la inflación No creo que sean demasiados Pero bueno Dentro de ese paquete De medidas Se anunciaría Un plan de pago Para Para Deudores Sin positivos Obviamente Estamos hablando De la FIP Que incluso Podrían llegar A tener 5 años En algunos casos Muy bien Vamos a una entrevista Porque lo tenemos En línea Martín Calos Economista Y director De Epica Consultores Martín Buen día Fernando Alonso Te saluda ¿Cómo estás Fernando Tanto tiempo? Muy bien Muchas gracias Por atendernos Y estamos Esperando Lo que van a ser Los anuncios del presidente Que se van a conocer mañana Pero ya hay algunas ideas De por dónde vienen Algunos créditos Para el consumo Especialmente Para jubilados Y planes sociales Algunos créditos Para Pequeñas obras En las De las familias Como la Integración A la red De agua Y cloacas O de gas Según el caso Y Algunos Este Congelamiento Algunos productos De la canasta básica Y La ampliación De precios Cuidado Como breve síntesis Pero ¿Lo ves con alguna Incidencia Sobre La sociedad Este plan De medidas Que van a alargar? Mirá Hay que separar Dos cosas Uno es ¿Cuánto le puede servir Esto a algunas familias Que puedan aprovechar Algunas de las ventajas Que están Que se puedan llegar a dar ¿No? Algún Algún acuerdo de precios Eso es clave Porque Insisto Con algo que digo siempre No estamos siendo conscientes De lo que significa Tener tanta gente Bajo la línea de pobreza Durante tanto tiempo No solo la tasa De pobreza actual Sino En general La Digamos Seamos muchos años ¿No? Con una pobreza estructural Muy grande Y esto se ve también Cuando uno mira Bueno La cantidad de niños Y niñas Que están Creciendo en condiciones De pobreza ¿No? Entonces Ya eso Cualquier medida Que se tome Para intentar paliar Aunque sea temporalmente Eso es un avance Ahora vos me preguntás A nivel macro Y la verdad Y la verdad que Es difícil pensar Con esta tasa De inflación Que estamos teniendo Con las tasas De interés Altísimas Que estamos teniendo Y que entonces Significa que cualquier Crédito subsidiado Que se dé Igual es caro ¿No? Contra todo eso Es difícil pensar Que esto Que las medidas Que se anuncian mañana Veamos cuáles son exactamente Pero que pueden tener Un impacto Realmente fuerte En el crecimiento económico Vos decías Con esta Tasa de interés Cualquier crédito Por más subsidiado Sea caro Y uno Suele medir Para ver Si es barato o caro Más que la inflación Los ingresos Si vos tenés Un crédito Con una tasa De 50% La inflación Es de 70% Pero tus ingresos Solo crecen 30% O vas a seguir perdiendo ¿No? ¿Y lo ves Al salario Recuperando O a las familias Recuperando ingresos En los próximos meses? Mirá Yo creo que Va a pasar lo mismo Que ya viene pasando Que es Una heterogeneidad Muy grande Va a haber sindicatos Que negocien Y le ganen Al menos por un poco A la inflación Seguramente Pero la gran mayoría No lo va a lograr Y eso también tiene que ver Con Que No sé si A ver Fíjate ¿Cuánto puede terminar el año? ¿No? El REN La última vez decía 33% Nosotros en Métrica Consultores Lo tenemos algunos puntos Arriba de eso Cuando sacas el promedio ¿De dónde va a terminar La inflación Promedio del año? Estamos hablando Por lo menos De 45% Nosotros estamos Arriba de eso también ¿No? Entonces ¿Cómo le ganás A 45% De inflación Promedio en el año? Porque los aumentos De precios Se concentraron Todos en los primeros Meses del año Por dos tarifazos Y los embranazos Del dólar Negociaciones Buenas tardes ¿Cómo estás? Marcelo Estamos hablando De los trabajadores Alcanzados por la paritaria Que si uno se pone a analizar No es un grupo Demasiado numeroso Digamos Están afuera Los monotributistas Están afuera Los trabajadores En negro Bueno Todos los cuentapropistas Para esos sectores Los que no están Alcanzados por la paritaria ¿Cómo va a venir la mano? Y ahí también Tenemos que separar A quienes Venden algo Por su cuenta Y ahí El mercado interno Sigue parado ¿No? Y a quienes Por ahí Están laburando Como bien decís Asalariados En No registrados ¿No? En negro Como se suele llamar Mal llamados en negro Pero bueno No registrados Esos Las personas Generalmente En algún momento Tienen un aumento Que no siempre Le empata Al Al registrado ¿No? A lo que se llama Cienparitaria Pero aunque sea No le anda tan lejos El punto es que El mercado interno Sigue parado Quizás La buena noticia De estos meses Que el gobierno Se encargó De levantar mucho Es que Dejó de caer Está dejando de caer Algunos sectores Que todavía no Pero la mayoría De los sectores Están dejando de caer Y se están estabilizando En estos niveles De crisis Y vamos a tener Una economía Que funcione A dos velocidades Con dos motores distintos ¿No? El sector agroexportador Y los sectores vinculados Van a levantar Ahora Ya están levantando Este mes Y eso es una buena noticia Pero no hay nada Por ahora Que te levante Los demás sectores Salvo que Como bien decías Tengamos una sorpresa O con el paquete De medidas de mañana Cosa muy difícil O con Las paritarias Cosa que Es poco probable Pero que bueno Sea lo que sea Va a ayudar A Emotar A motorizar un poco Ese mercado interno Que está tan parado Como lo vemos ¿No? Hoy Se conoció Que entre los Anuncios Probablemente Este La presentación De una Nueva reforma De la ley de defensa De la competencia O de la ley de defensa Del consumidor O de un paquete Que toque ambas Y Si uno revisa Lo que es el acuerdo El último informe Del Star Report Del FMI Figuraba como un requerimiento Que Argentina Mejore Esas leyes ¿Ves Alguna incidencia Por ese aspecto? ¿Va a ayudar Al funcionamiento De la economía? Si es una preocupación Hoy de la Argentina Modificar leyes De defensa De la competencia O leyes De defensa Del consumidor Mira Siempre Que se mejoren Es una buena noticia Como deberíamos mejorar Un montón De otras normativas Que hacen a Burocracias Que hacen a Cosas que deberían funcionar La defensa De la competencia Es una institución Que debería ser importante Y no lo es No lo fue Básicamente nunca Desde que se quedó En los 90 Con su forma actual ¿No? Ahí Yo lo que te diría Es No es algo Que de vuelta Vaya a generar Una recuperación Económica A apuntalar Ningún tipo De consumo Porque Los procedimientos De defensa De la competencia Que A veces entiendan Generalmente Hablan de Si una empresa Está teniendo Un comportamiento Monopólico O varias empresas Se ponen de acuerdo Para subir precios Ese tipo de cosas No son los que causan La inflación En Argentina Hoy A lo sumo Podemos decir Que en algún momento De los últimos años Ha habido algunos precios Que han aumentado Por esas prácticas Pero no son Ni la mayoría Ni masivos Entonces Es difícil pensar Que algo así Tenga impacto En la inflación A nivel macroeconómico Y por supuesto Es importante Que funcionen Para evitar Esto Colusiones Comportamientos Monopólicos O olivopólicos Que vayan en contra En algún mercado De lo que los consumidores Y las consumidoras Necesitan Pero Es difícil Que eso ayude A bajar la inflación En forma Relevante El presidente dijo Que después De este pico De inflación De marzo Va a empezar A bajar Es la sexta O séptima vez Que el presidente Dijo que ya pasó Lo peor de la inflación Pero ¿Lo ves así? Claro Tengo que decir eso mismo Que Ya había empezado A bajar la inflación Hace tres meses Decía lo mismo Habrá que ver A ver Está claro que hasta mayo Tenemos números Altos de inflación Porque los tarifazos Se garantizan Que la inflación Sea alta Es cierto que Vamos a ver Cuanto termina hoy Estaría rondando El 4% Según Da A la mayor parte De las consultoras privadas Y organismos Que relevan Precios Contra eso Si puede empezar A bajar No depende también De cómo evoluciona El dólar Pero puede haber En abril Y en mayo Alguna leve baja Pero es cierto También que hasta Que no Terminen los tarifazos Que sería en junio Recién No vas a tener La posibilidad Siquiera De empezar a bajarlos Más allá de un 3% Por decir algo ¿No? Ahora bien Seguimos teniendo Números altos De inflación Eso es lo relevante Por más que Da poquito Vayan bajando Si uno analiza Los últimos 12 años 12 meses De la economía Ve que el dólar Servió mucho más Que los precios Al consumidor Esto es una Podemos decir Que es un prenuncio De que se van a recuperar En algún momento Van a recuperar Esa brecha Que perdieron Respecto del dólar En algunos sectores Sí Es claro Que en algunos sectores No están pudiendo pasar Al precio final Al de venta A todos nosotros Y nosotras Cuando vamos Al supermercado Al almacén Hay precios Que deberían Aumentar un poquito más Para trasladar Costos A empresas No lo pueden hacer Porque si suben Mucho mal los precios Nadie les compra Porque no hay guita En la calle ¿No? No tenemos guita En los bolsillos Los y las consumidoras Pero hay otros sectores Que por ahí Hay que ver Exactamente Cómo impacta En cada empresa El componente importado El componente dolarizado De los costos Porque quizás Un aumento del 100% Implica un aumento Del 50% En los costos Y entonces ahí tenés El aumento Que ya ocurrió ¿No? Eso depende De cada empresa Y depende también De bueno De cómo se perciba En muchos casos Que va a seguir Evolucionando el dólar El gran problema Hoy es estabilizar También expectativas Porque Por ahí los costos Del pasado Son una cosa Y como uno espera Que le sigan evolucionando Los costos Muchos empresarios Y empresarias Toman recaudos Contra las posibles Devaluaciones del dólar Para no perder guita En el proceso productivo Y eso Que es muy lógico Y muy racional Y está bien que se haga En un país Con tanta volatilidad Como Argentina Juega en contra De poder bajar la inflación Martín Te agradezcamos mucho Este contacto Con precisiones Y bueno Seguiremos charlando Siempre es un gusto Fernando Les mando abrazos A todos Muchas gracias Gracias Fue Martín Carlos El director De Epica Consultora Hablando de De la marcha De la economía De un poco De los anuncios Que se vienen mañana Y Es tremendo ¿No? Tener una expectativa De que la inflación No va a bajar A valores Faltan minutos 29 minutos Para saber La inflación De marzo Y ya Ecolatina Está anticipando La inflación De abril Dice que va a ser Del 3,7% 3,7% El último informe Que acaba de mandar Ecolatina Bueno Eso es lo que va a habilitar El presidente Así que bajó ¿No? De 4,5% A 3,7% Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Para que cada vez Más argentinos Podamos volar Impulsamos la llegada De aerolíneas low cost Sumamos más de 100 Nuevas rutas aéreas Y estamos haciendo Que aerolíneas argentinas Tenga tarifas Hasta un 63% Más bajas Gracias a todo esto En el último año Más de medio millón De personas Volaron por primera vez Juntos estamos Cambiando en serio Sigamos haciendo Lo que hay que hacer Presidencia de la Nación Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecoméptics Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 1220 1220 Si todo empieza Y todo tiene un final Precisiones Se va Se va Se fue 15 1533 1533 Minutos En la ciudad Buenos Aires Estamos con una Temperatura de 22 Grados En esta Tarde De primavera En otoño Esperando Que dentro de unos Breves Pocos minutos Vamos a conocer El número de inflación De marzo Hablan de 4 O más Todavía Algunas décimas más Recién Marcelo comentaba Que Coratina Ya está Anticipando Que en este abril La inflación Va a ser de 3.7% Según las primeras Estimaciones Hay que ver Cómo siguen Evolucionando Los precios Aumentaron mucho Especialmente Todos los alimentos En la primera semana De abril Así que Eso ya le pone Peso alto A la inflación Y ahora Vamos a la columna Precisamente De Marcelo Batis Presentada por Con los préstamos Personales Del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online Tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón De pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias Bases y condiciones En bancocuidad.com.ar Auspice este segmento Bolsa de cereales De Buenos Aires 165 años De trayectoria Junto al agro Para la educación Cada día cuenta Conseguí el boleto Estudiantil gratuito Con tu sube Regístrate en gba.gov.ar Barra boleto Para empezar a viajar Gratis Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Y bueno No es por decir Pero veníamos hablando Justamente De los vaivenes Del dólar Estas oscilaciones De los últimos De las últimas semanas Podríamos decir Una baja Bastante marcada De la semana pasada De casi el 4% A lo largo de toda la semana En el día de ayer También bajó bastante Ahora Cuando todo hacía suponer Que se llegaba A un piso Y que ahí se iba A lograr la estabilidad Bueno Ha pasado lo que viene pasando Lo que habitualmente Ocurre en los últimos meses Que volvió a subir Una suba Que en parte Podríamos decir Que fue Motorizada O por lo menos Avalada O impulsada Por el propio gobierno Porque si uno analiza Las cotizaciones A la que El precio de corte Promedio De las licitaciones De dólares Que se comenzaron A hacer ayer Bueno En el día de ayer Fueron a 41,55 La primera 41,65 La segunda Bueno Un promedio Más o menos Acorde con lo que se veía Con la baja del dólar En el día de ayer Ahora En el día de hoy Si bien el dólar subió El precio de corte De esas cotizaciones Que hace el Banco Central La cuenta del Tesoro O sea En definitiva El gobierno Ese aumento Fue mucho mayor Al aumento Que se produjo En el mercado Aumentó En la primera licitación Algo así como El 1,6% Respecto de la cotización De ayer No aumentó Tanto el dólar En el mercado Aumentó Obviamente Aumentó Alrededor del 1% Ahora ¿Cuál era la necesidad Del gobierno A través del Tesoro Y a través del Banco Central? De dar un aumento Incluso superior A lo que el mercado Mismo le marcaba Pero bueno Entre esa tensión Entre esas dos Fuerzas En pugna Entre el dólar caro Y el dólar barato Se moverá el gobierno Y uno dirá Bueno ¿Qué le conviene al gobierno? Y ahí está el problema Ahí está el dilema Entonces dice la cuestión Diría uno que sabe Obviamente Si el gobierno Quiere que haya precios Bajos Controlar la inflación Que no se disparen Las demandas Por aumentos Desmedidos En los precios Eso obviamente Le conviene Un dólar barato El problema Que no es lo único Que El único frente Que el gobierno Tiene que atender Al mismo tiempo El gobierno Necesita recaudación Y necesita Ingresos de capitales Para frenar la fuga Digamos Para compensar la fuga Y eso se produce En estos momentos A través de Las exportaciones Y para tener Exportaciones Para tener Competitividad En las exportaciones Ese dólar barato Que es tan Necesario Tan importante Para controlar Los precios internos Para las exportaciones Son una contra Lo que les conviene En ese caso Es un dólar caro Es más Aunque a muchos De nosotros Que nos sorprendemos Por la cotización Del dólar Nos puede sorprender Ya hay algunos sectores Que están alertando Sobre lo que Para ellos es Un retraso cambiario Un atraso cambiario ¿En qué se basan? Bueno El dólar Cuando comenzó Esta política De De restricción monetaria Con las bandas Cambiarias De la zona De la no intervención El primero de octubre Del año pasado Al día de hoy El dólar Más o menos Aumentó Con muchas Oscillaciones Obviamente Pero desde el extremo Eso de los 42 Pesos Con que se cerró Septiembre Aumentó algo así Como un peso Un peso y medio La inflación La inflación acumulada En estos seis meses Fue muchísimo más Que eso No tenemos los datos Todavía De marzo Pero suponiendo Que marzo Fue un 4% Que es la Es la expectativa Más moderada Que tenemos La inflación acumulada En los últimos seis meses Fue del 24,2 Si el dólar Hubiera aumentado Ese 24,2% En ese momento Tenía que estar En 52 No en 43 y algo Como está Así que Esos son los grandes dilemas Que tiene el gobierno Por un lado Necesita un dólar barato Para controlar los precios Para mantener Más o menos Controlada la inflación Y evitar Una disparada de precios En medio de la campaña electoral Por otro lado Necesita un dólar alto Para tener competitividad En comercio exterior Uno dice Bueno Pero Si uno ve Los grandes países Exportadores Como nos decía Hace poco tiempo Un economista En Japón Los exportadores Realmente no están Preocupados Si el yen está caro O es barato Lo mismo pasa En otros grandes países Bueno Pero para eso Hacer falta Otras medidas De mucho más largo alcance Mucho más estructurales Como está de modo De decir ahora Que obviamente En estos seis meses El gobierno No podrá Poner en práctica Así que De acá Las elecciones Como bien dijo El propio presidente Lo que le queda A este gobierno Es lo mismo Que a la población En este sentido Al menos Aguantar Presentó la columna De Marcelo Batiz Con los préstamos Personales del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online Tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón De pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera De consumo Consulta vigencias Bases y condiciones En bancocuidad Para la educación Cada día cuenta Conseguí el boleto Estudiantil gratuito Con tu sube Regístrate en Para empezar a viajar gratis Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más 15.40 22.5 La temperatura Ahora en la ciudad De Buenos Aires Y vamos con algo De información institucional El Banco Ciudad En una iniciativa Conjunta Con el Colegio Público De Abogados De la Capital Federal Reinauguró Su tradicional sede En el colegio Que brinda servicios A sus más de 90.000 Matriculares Activos A partir de los Trabajos de Reubicación Y remodelación La sucursal Tiene una nueva Locación Dentro del colegio Ubicándose En el entrepiso Del edificio De Corrientes 1441 Allí Continuarán Brindándose Los servicios De entrega De saldos Y depósitos Judiciales Que realizan Los operadores Judiciales Así como Todos los servicios Y la amplia Oferta De productos Para los abogados Matriculados Telefónica Presentó La primera edición De Fit Camp Telefónica Guaira Se trata De un revolucionario Encuentro De innovación Abierta En el cual Distintos clientes Seleccionaron Junto a colaboradores De esa compañía Las startups Aceleradas Por Guaira Que serán Incorporadas En su porfolio De soluciones Para el segmento De empresas Pymes Leandro Leandro Tangretti Gerente De ventas De servicios Digitales De telefónica Lo explicó Así A través De Fit Camp Telefónica Guaira Buscamos Seguir Conectados Al mundo De los negocios Con el ecosistema Emprendedor Desde un enfoque Innovador En el que Los propios Clientes En primera Persona Son quienes Deciden Cuáles son Las soluciones Que mejor Responden A la demanda De su Empresa Como parte De su Compromiso Con la Promoción Y sostenimiento Del arte Y la cultura El banco ICBC Argentina Como socio Corporativo De Malva Donó 18 mil Dólares Destinados A la adquisición De cuatro Piezas Fotográficas Para ser Incorporado A la colección Del museo Las piezas Fueron elegidas En el marco De la Feria Internacional De Arte Contemporáneo De Buenos Aires Que se realiza En la rural Donde se exhiben Las mejores Propuestas Artísticas Junto a más De 300 Profesionales Del ambiente Para realizar Adquisiciones Para sus Museos Instituciones Y colecciones Privadas Las cuatro Fotografías Seleccionadas Pertenecen A George Friedman De la exposición Mundo Propio Fotografía Moderna Argentina 1927 1962 Curadas Por Facundo De Subiria El presidente De la bolsa De cereales Luis El licenciado Raúl Caballo Inauguró El lanzamiento De la campaña Fina 2019 2020 Celebrado En la sede De la entidad Con la presencia Del subsecretario De mercados Agropecuarios El licenciado Jesús Silveira En su discurso De apertura El dirigente Anticipó Para el 2019 Que la cadena De tribu Aportará 3.500 millones De dólares En valor agregado Y 3.200 millones De dólares En exportaciones Caballo afirmó Que la cadena Del trigo Ha sido La que mayor Crecimiento Ha mostrado Desde la campaña 2015-2016 Como resultado De los nuevos Incentivos Dados por la eliminación De las trabas A las exportaciones Y la reducción En el peso De los derechos De exportación El Banco Santander Se celebra En la ciudad De Santander En Cantabria España La Junta General De Accionistas De 2019 En la que 4 millones De accionistas De todo el mundo Están llamados A participar 2018 Ha sido Un gran año En el que Hemos completado Con éxito El plan Que iniciamos En 2015 Hemos crecido Nos hemos mantenido Como uno de los bancos Más rentables Y eficientes Del mundo Y nuestro balance Es aún Más fuerte Entre Los anuncios Están La intención De adquirir Hasta el 25% Santander México Que está en manos De inversores Minoritarios Mediante un canje De acciones Por un importe Total De 2.560 Millones De euros Santander Entregará Una retribución Total De 0.23 Euros Por acción En el ejercicio De 2018 Lo que supone Un 4.5% Del dividendo Total Y un 9% Del dividendo En efectivo Compromiso Del banco Para eliminar Todos los plásticos De un solo uso En todos los edificios Del grupo Santander En el mundo Desde ahora Hasta el 2021 Y tenía una más El OSDEPIME La obra social De la Cámara Argentina De la Mediana Empresa Que está en la campaña De vacunación Antigripal 2019 La vacuna Es gratuita En la red De vacunatorios Para los siguientes Grupos de riesgo Personas de salud Personal de salud Madre de niños Menores de 3 meses Niños de 6 meses A 2 años de edad Mayores de 65 años Embarazadas Y personas Con enfermedades crónicas Y obesidad Si El OSDEPIM Pone a disposición Un teléfono Para cualquier consulta Que es El 0800 288 7963 En Acción Energy Ponemos lo mejor En todo lo que hacemos Por eso nos esforzamos Por mejorar Continuamente Nuestros procesos Para que sean seguros Respetuosos Con el ambiente Y contribuyan Al desarrollo sostenible De las comunidades En las que operamos Gestionamos De manera integrada Y creemos Que trabajando juntos Creamos valor compartido Acción Energy Nuestro compromiso Es ponerlo mejor siempre Con los préstamos personales Del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online Tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones En bancocuidad.com.ar 15'47 minutos En la ciudad de Buenos Aires Y vamos a una entrevista Porque lo tenemos en línea Ricardo Rubier Director de la consultora Ricardo Rubier y asociados Buenas tardes Fernando Alonso Programa Precision La salud a Ricardo Buenas tardes ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Estamos mañana esperando el anuncio del presidente Sobre este paquete de medidas Con el que empieza a dar algún tipo de respuesta A una demanda que parece ser muy grande la sociedad Y el interés está en ver si esto tiene efectos políticos en este momento Si las medidas, el paquete de medidas Llegan a un momento oportuno O llegan tarde ya en la sensación de la sociedad Mire, vamos El resultado El resultado de las medidas Vamos a verlo En un tiempo Lo que sí sabemos Digamos, cuál es la situación En la cual este estímulo Digamos, esta información Estas políticas Estas decisiones Que se transforman en estímulos de comunicación Llegan a un espacio Que ya está preformado O predeterminado Cuyas características Tienen que ver con Con la situación actual Del humor social La situación actual del humor social Marca De falta de credibilidad En el gobierno Pérdida de expectativas Y demás Por lo tanto La comunicación que se va a emitir mañana Va a caer Sobre Un espacio Que está con estas características Lo cual Hace Suponer O sea Uno puede formular La hipótesis De que puede Neutralizarse En buena medida El efecto esperado Por parte del gobierno Puede Neutralizarse A raíz de Esta situación previa Y A la luz de las elecciones Que se vienen dando En las Distintas Provincias El fin de semana Hubo Pasos en Entre Ríos Donde El oficialismo De Entre Ríos La oposición A nivel nacional Tuve un resultado Muy importante Más del 50% De adhesión Hubo elecciones En Neuquén En Río Negro En Chubut ¿Tienen peso En la elección nacional Estas elecciones provinciales Que se vienen desarrollando O se han totalmente Separado Están totalmente Divorciados A lo que pasa A nivel Municipal Provincial De lo que pasa A nivel nacional Bien Por un lado Son En primer lugar Lo nacional Tiene incidencia Influencia Pero no No es su totalidad Hay por un lado Un componente local Que está jugando Y que hace De que En general Vamos a tener Muchas elecciones En Argentina No todas Pero muchas elecciones En las cuales Va a triunfar El oficialismo local Sea en una provincia Dominada por el peronismo O sea en una provincia Dominada por Cambiemos O en el caso De Neuquén Una provincia Dominada por un partido Tradicional Por un partido Perdón Provincial Entonces Digo Esto es lo que Lo que vamos a tener Las novedades Van a ser Pueden ocurrir En algún distrito En que haya alguna sorpresa Y ese distrito Puede ser grande Por ejemplo Provincia de Buenos Aires Ahí podemos tener O la provincia De Santa Fe Ahí podemos tener Sorpresas Cambios de dirección Cambios de orientación Donde el El oficialismo local Pueda no tener Éxito electoral Pero de todas maneras La tendencia A votar Por lo local Sobre todo En elecciones Desdobladas Bueno Ahí Tenemos Esta situación La tendencia A lo local Pero lo nacional También incluye Le voy a decir Cómo Nosotros tenemos Que en algunas provincias En el mejor de los casos Cambiemos Conserva su caudal electoral Lo cual es un dato No menor Pero tampoco aumenta Es decir Lo nacional Incide En que Cambiemos Que es una alianza Electoral Entre El radicalismo El PRO Y la coalición cívica Es una fuerza política Que no está en crecimiento Tal vez Estén De crecimiento Menor A lo esperado O menor A algunas lecturas Que yo hago De periodistas De medios de comunicación De analistas Que dan A cambiemos Como si estuviera Al borde Del mocau En materia electoral Cosa que yo No puedo decir eso Porque los números No indican eso Pero si es cierto Que no crece Es una fuerza política Que no crece Cuando El peronismo Logra unirse En algunos distritos Porque en otros No va a ocurrir O va a ser muy difícil Que ocurra Provincia de Tucumán Por ejemplo En ese caso Cuando el peronismo Se une Logra Cuantitativamente Una performance Mejor Que la que ha tenido Antes Pero Acá Lo que estamos viendo Es que el voto castigo Está funcionando En la medida De congelar Esta fuerza política Mantenerla En el nivel Que estaba No crece Rubén Marcelo Bates Le da ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Se supo En la cuestión Creo que fue ayer El mismo Que el gobernador De Salta Urtubey Decidió desdoblar Las elecciones Que iban a ser Coincidentes Con las nacionales Y unos días atrás También pasó Lo mismo Con Formosa ¿Cómo se puede Interpretar esto? Tiene Desdoblar Una elección Tiene una intención Tiene Generalmente La intención Tiene Es el general Lo común Es el predominio De los locales Justamente De lo que estábamos Hablando Es tratar De evitar Que lo nacional Incida Lo menos posible Entonces Esto es lo que Por eso se desdobla Eso nacional Que incide Puede tener Dos En la Argentina De hoy Puede tener Dos referentes Uno El referente De no querer De querer alejarse Del De Del oficialismo Y sobre todo De la figura Del presidente Máster Esto lo Es interés Por ejemplo De los radicales Que dominan provincias El otro referente Es Cristina Fernández Puede haber Distritos Donde Para evitar Una mayor disputa Y una unidad Que no No pueda Realizarse Este Bueno Cambia de fecha Las elecciones Y de algún modo La elección Se convierte Como una Es Un aspas En definitiva La primera elección Va a ser Paso Este Son unas pasos Destinadas A vivir Fuerzas Y para Para ver Quien tiene Más votos Que otros Pero Pero en realidad Son los dos referentes En los cuales Se ha tratado De sortear Por eso Hay 10 o 12 provincias Que han desdoblado Rubio Bueno, usted dijo Que puede haber sorpresas En la provincia De Buenos Aires Hasta hace poco Nadie se atrevía A poner en duda La capacidad De la gobernadora María Eugenia Vidal Para revalidar En las elecciones Ahora sí La duda La duda Crece En la medida Que Vidal Va en la misma El mismo día Con la misma Boleta Que el presidente Macri Usted tiene Que el presidente Macri Tiene Alrededor de 11 o 12 puntos Menos que Vidal Entonces Esa diferencia Como la atracción Siempre Es de la cabeza Hacia abajo Esa atracción Es una atracción Negativa Sobre los votos Que tiene Vidal Cuando Vidal Nosotros la medimos Por separado Como si Desdoblara Ahí Vidal Se va A 41 o 42% Con diferencia Importante Sobre el mejor Precandidato De unidad ciudadana En la provincia De Buenos Aires Es Axel Y Silón Ahora Cuando Vamos a la boleta La situación Es distinta Ahí Vidal Pierde votos Porque va Encabezado Por Macri Muy bien Ricardo Le agradezco Mucho Este contacto Con precisiones Fue muy interesante Hasta luego Fue Ricardo Rubier El director De la consultora Ricardo Rubier Y asociados Es muy sintomático Lo que pasa La provincia De Saer Enor La gobernadora Vidal Sola Parece que Arrasa Decía recién Más de 40 puntos Acompañando al presidente Pierde más de 10 puntos Y por eso Lo obligan A estar En la elección El mismo día Porque quieren Que funcione Al revés Que la gobernadora Traccione votos Hacia El presidente Mauricio Macri Rubier Dice que pasa Al revés Que en lugar De traccionar Va a perder Veremos Igualmente hay un tema Que bueno Evidentemente No nos quedó tiempo Pero para Tener en cuenta Digamos El día El día de la elección Nacional Implica Una movilidad De recursos Y no solo monetarios Sino humanos Me refiero a miles de fiscales En todo el país Remises Reparto de boletas Viandas Y el hecho De que la elección Se desdoble Implica El doble De gasto En ese caso Y yo no sé Si los gobernadores Que desdoblaron Las elecciones Van a poner Mucho empeño Para la elección Nacional Vamos a ver La elección nacional Para la financia De la nación 16 de junio Día del ingeniero O mejor dicho Hombres de ingenio De Chint Podés tener Una idea redonda O que tenga Otra forma El tema Es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da Las mejores promociones Ahorro Y cuotas En miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea Que tiene Otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera De consumo Más información En www.bancocreditcop.coop Cuando el juego Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Nos quedan todavía 120 segundos Lo decimos así Así parece más ¿No? Podemos quedar después de ahora Para anunciar inflación También podría ser Pero hay que cumplir con los contratos Algo que en Argentina Suele ponerse siempre en duda Me decías que tenías Marcelo Los resultados De la licitación De dólares Que hizo el Tesoro ¿A cuánto los vendió? Claro Y es bastante sintomático Porque en comparación Con Como había dicho En la columna Aumentó mucho más De lo que aumentó El dólar en el mercado Ayer fue a 41,55 Y 41,65 En las dos licitaciones Hoy 42,23 Con 24 Casi 23,83 Y 42,19 En la segunda O sea Aumentó bastante En comparación Con lo de ayer Así que No sé hasta qué punto La suba del dólar No estuvo motorizada Por el propio Tesoro Ah bueno Lo que pasa es que Los que fueron a comprar dólares Fueron al mercado Si no había Entonces fueron por los dólares Del tesoro Y pagaron Unos Centavos más En promedio Fueron un aumento De 60 centavos Si uno ve Lo que pasó en el mercado Pero esto Si es como Dicen en el mercado Que hay 12 mil millones De pesos Presionando sobre el dólar Vamos a tener Un dólar Por lo menos demandado Para las próximas jornadas Por lo menos Esta semana Seguro Bueno Recordemos que esta semana Es corta Jueves y viernes No hay operaciones Nos queda un día más Así que Es un salvavidas Para el gobierno Probablemente eso también Este anticipando La demanda Que se expresó hoy Muy bien 16 horas En la ciudad de Buenos Aires Estaba Les juro Atento A ver si entraba El mensaje Con el número De inflación Pero no llegó Así que Los despedimos Hasta el próximo martes Hicimos precisiones En mi nombre Fernando Alonso Marcelo Batis Que me acompaña Pilar Wolf Que está en la producción Periodística Y llegó Y llegó Sobre la hora Sobre la hora A ver Vamos Lo abrimos Nivel general 4.7 Nivel nacional 4.7 Nivel nacional Mucho más alta De todo lo que se esperaba Altísima la inflación Muy buenas tardes Nos vemos el próximo martes Precisiones Fue una realización De El Tablero Producciones